Tienes un niño, un preadolescente o un adolescente que le encantan los videojuegos y tú como mamá, como papá no sabes cómo reaccionar ante esto porque se ha dicho muchas cosas de ellos. Que si los videojuegos hacen a los niños más violentos o propensos a la violencia o que incluso los predispone a la obesidad o al ocio. También se ha dicho que los videojuegos afectan el desarrollo de los niños, los adolescentes y los jóvenes. De entrada te puedo decir que sí, los videojuegos afectan de alguna manera a quien los utiliza. Pero calma, no quiero decir que sea malo. Como todo en esta vida, todo lo que hacemos tiene un efecto en nosotros. Puede ser bueno o puede ser malo. Todo depende del uso o del abuso que le demos a las cosas. Los videojuegos pueden representar muchísimas desventajas para tus hijos, pero también grandes ventajas. Una muy marcada sobre todo es creo que la más importante. Estos videojuegos requieren de una aduana y esa aduana somos los papás. Quédate conmigo hasta el final de este video que voy a tratar de explicarte todo lo que necesitas tomar en cuenta en relación a los videojuegos y tus hijos. Comenzamos. Bueno, videojuegos hay de todos los tamaños, colores, sabores y temáticas. Algunas puede que te gusten, otras puede que te paren los pelos de punta. ¿A poco no? Especialmente los juegos que tienen que ver con violencia. Nosotros lo primero que pensamos en este sentido es que queremos a nuestros hijos lo más alejado del contenido violento posible, incluidos los videojuegos. Específicamente hablando de los juegos de disparos que nosotros conocemos como papás como de disparos. Ellos les llaman Shooter. Y con esto me refiero a Free Fire, a Fortnite, a Call of Duty Warzone y todo lo que tenga que ver con una persona y un arma en las manos. Y antes de seguir con esto, quiero decirte algo que tiene que quedarte muy claro como mamá o como papá. Los videojuegos, tal como las películas, todos, absolutamente todos, tienen una clasificación. Que quiere decir, como en las películas, quién es apto para ver cierto tipo de contenido y quiénes no. Los videojuegos es igual. Estos tienen un rating, el cual nos indica a nosotros los padres qué videojuegos pueden nuestros hijos jugar acorde a su edad. Y aquí viene la parte aburrida que muchas veces a los papás o mamás no nos gusta asumir porque implican nuestra responsabilidad sobre de ellos. El gestionar los contenidos que nuestros hijos pueden acceder o no. Es responsabilidad de papás y mamás ver la clasificación de los videojuegos y checar si nuestro hijo a la edad que tiene puede o no jugar tal o cual videojuego. Es nuestra responsabilidad comprarlo o no y dárselo a nuestro hijo. Las consolas, bueno, está de más que decirte que es exactamente lo mismo. Los que compramos las consolas somos los padres y nosotros somos los que se las damos a nuestros hijos. Es nuestras responsabilidades, nuestras competencias. Si nosotros se los damos de libre acceso, cosa que no debiera ser, o bien establecemos un régimen de uso justo. Es decir, te voy a comprar el videojuego solo si la cajita dice que tú a tu edad lo puedes jugar y además puedes jugarlo solo si estas reglas se cumplen en casa. Todos los niños, todos en absoluto tienen obligaciones dentro de su casa, dentro de su hogar, dentro de su familia. El respeto que observan para con papá, para con mamá, las obligaciones que tienen que tú has asignado claramente, como por ejemplo tender su cama, recoger sus juguetes, poner su ropa sucia en el bote, tal vez limpiar el patio, los domingos hacer ciertas tareas, qué sé yo. Esas reglas las marcas tú como papá, tú como mamá. No descuidar la escuela, cumplir con sus tareas en tiempo y forma, no allá a las 10 de la noche cuando ya es hora de dormir, etcétera, 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 etcétera. Es decir, hasta que esta serie de reglas y límites y obligaciones que tienen dentro de tu hogar que tú como papá o mamá dispones, ellos puedan acceder al videojuego sin ningún problema porque ya han cumplido con sus obligaciones. El problema viene cuando como papás no ponemos límites y no tenemos reglas claras para ellos dentro del hogar y cómodamente les damos el videojuego y nos desentendemos de ellos dándoles tiempo libre para esto sin marcar un balance entre sus obligaciones y el esparcimiento, que es completamente natural, recomendado y sano. Si tú como papá, como mamá observas esta regla de oro para los videojuegos, no tendrás problemas nunca. Los videojuegos pueden aportar gran cantidad de beneficios para tus hijos, muchísimos, más de los que incluso pudieras estarte imaginando o algunos que nunca en la vida ni por aquí te hubieran pasado. ¿Son entonces recomendables los videojuegos para los niños, para los adolescentes, para los preadolescentes? Si la primera regla se cumple, totalmente. Tienen muchísimos beneficios para ellos. La primera ventaja y tal vez alguna de las más marcadas es que aprenden otros idiomas. Los videojuegos por lo general están en inglés y ellos es tanta su fascinación y tanto su gusto por los videojuegos que paulatinamente y sin pensarlo, sin siquiera pretenderlo, empiezan a aprender inglés u otro idioma incluso. Se han dado casos de niños muy temprana edad que aprenden otros idiomas tan solo por el hecho de estar en contacto con los videojuegos en otro idioma. Uno de los mitos que lleva consigo una ventaja es que se cree que los videojuegos fomentan el sedentarismo, pero nada podría estar más alejado de la realidad. Hay videojuegos como por ejemplo el Just Dance, que se trata de bailar todo el tiempo. Este juego no tiene un control excepto tu cuerpo, tus manos y tu lenguaje corporal. Tienes que estarte moviendo todo el tiempo. Este juego básicamente se trata de estar bailando todo el tiempo y eso implica quema de calorías tremenda. Por ejemplo, quien haya jugado rock band alguna vez y haya tocado la batería o tocado la guitarra sabrá lo cansado que es jugar estos videojuegos. Y además divertidísimo, porque sí que aprendes muchísimo de música. ¿Pero qué hay de los videojuegos tradicionales? Estos que implican tomar un control en las manos y estar sentado aparentemente por horas. ¿Hay alguna clase de actividad o beneficio en ellos? Totalmente. Déjame platicarte. Mejoran la capacidad lectora y la atención visual. Los videojuegos al requerir la atención al 100% en la pantalla mejoran y entrenan por completo estas características. Para demostrar esto se han hecho infinidad de estudios, pero te voy a comentar el más reciente. 36 personas se dividieron en dos grupos, las que juegan videojuegos y las que no juegan videojuegos. Después de varias horas de pruebas, los conocidos como gamers tuvieron una puntuación muy superior en capacidad lectora y atención visual, justamente adquirida por los videojuegos. Ayudan a tratar la ambliopía y el ojo vago, mejor conocido como Lazy Eye. Un estudio de la Universidad de California demostró cómo las personas con ojo vago, Lazy Eye o ambliopía mejoraban su visión precisamente por los videojuegos. Las cifras específicas de esta investigación arrojaron que en un 30% los individuos gracias a los videojuegos mejoraban su agudeza visual. Los videojuegos además aportan muchísimo a los jóvenes, adolescentes e incluso a los adultos también para agudizar la toma de decisiones rápidas y ágiles. Y es que en los videojuegos tienes que estar tomando decisiones rápidas y ágiles todo el tiempo. Y por si esto fuera poco, estas van encadenadas y sincronizadas con un control o un mando que tiene 11 controles digitales, 2 gatillos analógicos y 2 joysticks analógicos. Puede parecer muy complicado y de hecho lo es, pero gracias a los videojuegos, los niños, adolescentes y adultos desarrollan estas capacidades de manera instantánea. Además, los videojuegos mejoran la coordinación de ojos y manos. Los videojuegos con sensores de movimiento son una muy buena herramienta para mejorar la condición y la actividad física. Son eficaces para mejorar la destreza visual. Permiten incrementar grandemente la capacidad de concentración en los niños. Y en el caso de los videojuegos en línea, incrementan y fomentan las habilidades sociales, estrategia y además el pensamiento crítico. Por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas, sino todo es fantástico y beneficios para los niños. Por supuesto, los videojuegos también tienen afectaciones negativas para ellos, pero de nuevo, la aduana de los videojuegos somos los padres. Y si estos tienen una afectación negativa en ellos, es porque nosotros no estamos haciendo nuestra chamba al 100%. Si nuestros hijos empiezan a tener padecimientos visuales, es porque nosotros como padres les estamos permitiendo jugar demasiado, sin límite, sin fronteras. Además, les permitimos jugar demasiado cerca del televisor y esto es dañino, por supuesto. Si estamos presentando a nuestros hijos problemas de obesidad y sobrepeso, es porque no estamos dosificando el tiempo de exposición, el tiempo de juego y no estamos priorizando de ninguna manera la actividad física en ellos. No obstante y aún con ello, les permitimos comer a manos llenas mientras están jugando totalmente inmóviles. Y eso no es sano, pero eso es nuestra responsabilidad como padres. Si nuestros hijos están presentando bajo nivel escolar, bajo rendimiento en sus calificaciones, es porque estamos permitiendo que jueguen de más y esto predomina sobre el estudio, sobre sus tareas, sobre sus obligaciones en la escuela y sobre sus deberes. Pero de nuevo, ellos son menores de edad. Quienes tenemos la responsabilidad de ver por ellos somos nosotros como padres. Otra de las desventajas de los videojuegos es que son caros, son onerosos. Las consolas de última generación llegan a costar los 19 mil pesos. Además, de los juegos que hay que comprarles, los videojuegos buenos pueden costar desde 1,500 a 2,000 pesos y a veces más. Esto por la cantidad de cosas que se pueden comprar dentro del mismo juego terminan siendo muy, muy costosos. En conclusión, los videojuegos son buenos para tus hijos siempre y cuando como papá, como mamá, hagas tu chamba. 100%. Caso contrario, los videojuegos serán para tus hijos tan, tan dañinos como tú lo permitas. Espero que este video te haya dado un panorama un poco más amplio acerca de los videojuegos y la relación que estos tienen con tus hijos, los beneficios y, por supuesto, las desventajas. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos y además, si este video te resultó de utilidad, te invito a que lo compartas con alguien que también pueda servirle. Como papás, tenemos que echarnos la mano y compartir todo contenido que nos pueda servir en la gran empresa de educar a nuestros hijos. Así que bueno, te veo en el próximo programa y hasta entonces, como siempre, piensa positivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!